¡Suscríbete al canal! La gran importancia que tiene este encuentro para el equipo español que consigue por parte de Mateo Garralda su primer tanto, batiendo espectacularmente a Peter Hoffman, el guardameta germano oriental. Ahí está la repetición de la jugada. Decíamos, hablábamos que la importancia es notable de este encuentro porque una victoria de España aseguraría al equipo español en la lucha por la tercera y cuarta plaza en la fase finalísima de Praga este próximo fin de semana. Juega la DDR y ha pisado Mezque, balón para el equipo español. Juan de Dios, Román, saludos. Buenas tardes. El partido cumbre, el partido esperado, el partido que puede confirmar el gran éxito del balonmano español de momento. Sí, uno de los dos que quedan, uno de los dos, porque evidentemente las llaves para ese tercer y cuarto puesto, mejor posibilidad, mejor clasificación para España en toda su historia, dependen mucho del partido de hoy, pero todavía quedaría jugar el partido de la URSS. Pasado mañana, con toda seguridad, nos tocará hablar también de otras circunstancias. La realidad es que estamos ante un partido tremendamente difícil en la medida en que los dos equipos muestran una gran igualdad, con dos construcciones defensivas similares desde el punto de vista de la actividad en defensa, pero que el gol de Maxi nos sitúa ya en 2-0, pero me permito continuar este comentario pre-partido, pero que yo veo una cuestión clave, fundamental, definitiva desde mi punto de vista para sentirme optimista. ¿Cuál es la línea física, independientemente de la línea moral que lleva el equipo que está a pletórico? La línea física, determinada porque en el partido de ayer el equipo nacional pudo ganar con comodidad y mucho desgaste físico, y por contra la República Democrática Alemana tuvo que sufrir hasta el final, y además acabar con una doble derrota, la del partido y la derrota psicológica que se arrastra. Este detalle de condición física, desde mi punto de vista es clave, siempre pensando en que el hombre fundamental de los alemanes, Frank Wall, ahí lo tenemos con el balón, son ya 33 años en su espalda, y esto se está notando de manera clara. Bueno, la presión de Mateo Garralda sobre Frank Misael Wall, el número 4, el cañonero del equipo germano oriental, ahí está Haug sobre Wall, sobre Rüdiger Borchard, Frank Wall, Stefan Haug, Frank Wall, de nuevo Rüdiger Borchard presionado por Ricardo Marín, que bien pintó, brazo izquierdo arriba, y tarjeta amarilla a Ricardo Marín. Recordemos, vence España de salida con 2-0 favorable, en un encuentro frente a la República Democrática Alemana. El 6-0 español, en este caso roto por un lanzamiento uno contra uno, de va con frente a Luzón García, el 6-0 español, ahí se puede ver, ha tenido mucho acierto Wall en su tiro picado de arriba abajo, que ha superado a Lorenzo, de alguna manera, si se mantiene ese sistema defensivo, deberá de ser mucho más compacto, porque el juego de cruces, para facilitar los lanzamientos, al jugador Borcha, ahí está otra vez de nuevo, Mateo Arralda. El juego de cruces podría ser un grave problema. Atención con Mateo, que se ha hecho daño, no se corta el juego. Contra el ataque de la DRE, paró Lorenzo, y atención para el juego, para el juego, la pareja arbitral, después de esa acción de Lorenzo Rico, para que las asistencias atiendan a ese hombre que está detendido en el parquet, Mateo Garralda. La parada de Lorenzo se le realizó al número 6, Aiko Bona, mientras ahí el doctor Gutiérrez está intentando reanimar, junto con Pedro Mora, a Mateo Garralda, que al chocar con la defensa en el lanzamiento, contactó fuertemente con el parquet de la Sala de Deportes de Bratislava. Está fuerte, está fuerte, Mateo. El navarrico de Burlada, de Burlada, ha iniciado con un lanzamiento esplendoroso de 10 metros, se está erigiendo sin duda en el máximo cañonero a distancia del equipo nacional, es nuestro único jugador, realmente es uno de los pocos jugadores en este mundial, se está arriesgando desde los 10 metros, y es muy importante que mantenga ese poderío en el partido de hoy, sin duda. Juega Ricardo Marín, intenta llegar hasta la zona de los 6 metros, balón en golpe franco para el equipo español, a instancias de los colegiados suecos. Juega Ricardo sobre Mateo Garralda, de nuevo Marín en acción, junto con Enric Massif, ahí está la primera línea del granoyer, Mateo Garralda, balón que intentó meter a la zona de pivo donde había circulado Javier Cabanas, a este doble pivo que estaba realizando España tras la circulación de este hombre, que ven ustedes en imagen, Javier Cabanas, golpe franco para España. Juega Ricardo Marín, sobre Enric Massif, de nuevo Ricardo, Mateo Garralda, sobre Luisón, busca ahí a Massif, le presionó enseguida el número 10, y golpe franco de nuevo por la acción de Messi, que salió al apoyo de su segundo en la defensa, que es Val. Debemos de intentar el juego sin balón, ahí se ve por ejemplo Massif haciéndolo, es muy importante para romper el esquema defensivo habitual de los jugadores alemanes del este, que si se mantienen bien cómodos, son de difícil superación. Repito, contra esta situación esperemos que el trabajo de Luisón en los bloqueos, y el juego sin balón, bien por parte de un extremo, bien por parte de un jugador de primera línea, los desdoblamientos puede hacer hoy mucho daño. juega pal, la primera línea ya el completo del equipo de la ferma no orientada, retirarse el número 10, Furi, en jugada ofensiva y salir, Rudiger Borsal, el número 8, este hombre que recibe, que pasa sobre Stefan Haug, Rudiger Borsal, pierde la posición del esférico, por la acción de Mateo Garralda, que ve la tarjeta amarilla, tarjeta amarilla, primera, segunda para el equipo español ya, la primera fue para Ricardo Mareno. El concepto reglamentario de los huecos, que pican hoy, suele ser bastante estricto, en general, la escuela Nordicam, esto es bastante cumplidora, fielmente, con la severidad del reglamento, y el tema de las exclusiones, como siempre, excelente, excelente, excelente Lorenzo Rico. Con el tema de las exclusiones hay que evitarlo, por el momento, el inicio del partido está equilibrado, había sido estaculizado Melo en su lanzamiento por Stefan Haug, se sienta Melo en funciones ofensivas, y sale en ring massive, es el cambio que va a ser quizás habitual a lo largo del partido. Sí, normalmente acompañándole después con el cambio con Luisón por Rey, para mantener fresco a Luisón, como viene siendo habitual en el juego de... Muy bien Massif, pero respondió perfectamente Peter Hoffman, al lanzamiento de Massif, que también queda tendido en el suelo, aprovecha esa superioridad numérica del equipo de la DDR, intenta la superación por el extremo O, y paró Lorenzo, qué balón ha sacado Lorenzo Rico, extraordinario, qué mundial está haciendo Lorenzo, ha sacado un balón súper difícil a Frank Mijael Valls. Le vamos a borrar el nombre entre todos a Lorenzo. Sí, sí, a Lorenzo, pero no podemos evitar el ensalzar las excelencias de Lorenzo Rico, que está realizando un mundial extraordinario. Sí, sí. Bueno, se lo borraremos, después tenemos tiempo otra vez a bautizarle. La verdad es que, apoyado siempre en la firme defensa, sea cual sea el sistema defensivo, que el balón humano español plantea ya tradicionalmente, fortaleza física, trabajos en desplazamiento, buena resistencia y sentido de ayuda, Lorenzo aporta un momento, digamos, apoteósico, en un estado de gracia, que esperemos que le dure. La condición física también tiene muchísima importancia en la actuación del portero. Ahí está Leif Frank, sobre Mateo Garralda, Melo, balón para Ricardo Marín, que intenta la finta ante Winselmann, juega Mateo a punto de perderla. Está muy bien la jugada del equipo español y se le ha ido el balón a la caballera de Cabanas. Siete metros, indica los colegiados, señores Johansen y Keltic. Balón importante para el equipo español, que vence por dos tantos a uno, cuando estamos en el minuto nueve y medio del partido. De las acciones más bellas del juego de ataque, continuidad, juego sin balón con Frank, apoyo después en el área de golpe franco, y superioridad para Cabanas, que en su espacio es tremendamente valiente y destino. Vamos a ver. Serrano consigue batir a Peter Hoffman, Serrano tan solo falló en algún lanzamiento frente a Cuba, ha conseguido cinco con este seis de siete, un tanto por ciento perfecto para Eugenio Serrano. Y pone el santiador en 3-1 para España. Borchard, Winselmann, Borchard, Hauk, sobre Pahl, Borchard. Falta de Ricardo Marín, sobre Rudiger Borchard, el zurdo de la República Democrática Alemana. Jugador que, precisamente, en el día de ayer no tuvo su día. Y esperemos que siguen en las mismas condiciones en el día de hoy. Muy bien, la defensa española atenta, pero este balón lo ha recuperado, Borchard. Buena suerte, amigo, ahí. Digo que esperemos que siga así. Borchard lleva un mes y algo con unos problemas de tobillo que le ha impedido jugar a satisfacción en la preparación. Aquí está jugando, ha perdido la condición física, y ese es un detalle. Exclusión de Luisón García, primera exclusión que recibe el equipo español en estos ya once minutos de partido. Problema a evitar. Con toda seguridad posteriormente ya entrará el reino. Juega Hauk sobre Borchard. Ahí está Metzke. Falta de Mateo Garralda. Excelente. Sobre el número 15, Per Metzke. Excelente Garralda en la ayuda. Cabanas había jugado arriesgado la inferioridad, pero con valentía. Y Mateo Garralda acudió a la ayuda del oponente directo de Cabanas allá por la zona extrema. Está el equipo concentrado, no cabe duda. Juega Vinzelman sobre Borchard. Hauk. Balón sobre Pahl. De nuevo Rudiger Borchard. Vinzelman Borchard. Pahl. Presionó bien Melo. Salió muy bien Melo desde los seis metros porque Pahl ya estaba en plena suspensión para efectuar su potente lanzamiento. Es curioso. Como se nota, de atrevidos detalles, la evolución de un equipo. La superioridad numérica jugándola con irregularidad. Un equipo que normalmente la dominaba absolutamente de memoria. Bahl consiguió batir a Lorenzo Rico, Frank Mija, el Bahl, que por este lado es peligrosísimo. En acción uno contra uno. Anteriormente con Luisón y ahora la superioridad numérica igualmente frente a Garralda. Realmente más que un desarrollo colectivo del juego han sido explotaciones de las condiciones técnicas de la virtud de este jugador que reitero mi comentario inicial. Espero que físicamente no aguante muchos minutos en buena condición. Juega Mateo Garralda para España. Todavía la inferioridad numérica del equipo español. Mateo sobre Melo, presionado por Macias Han. Falta del equipo germano. Ahora es importante el ataque largo, recuperar al jugador excluido y evitar una falta de ataque. Un juego pasivo. Juega Ricardo Marín sobre Melo, a punto ya de recuperar España. El jugador excluido. Ahí sale Luisón García. Y por lo tanto ya totalidad numérica recibe con el número 13 Luisón García. Ricardo Marín, Mateo... Ahí está Mateo Garralda, que ha sido obstaculizado antirelamentariamente. Tarjeta amarilla para Mike Fure. Mala ley de la ventaja. El jugador español había conseguido el balón y tenía espacio. Mala ley de la ventaja. Juega Ricardo. Balón para Mateo. Este intentó pasar sobre Frank. Se ha circulado al lado contrario Frank. Muy bien. Y a punto estuvo de colarse el balón. Y vale tanto. Anduvo listísimo Luisón García en ese rechace de Peter Hoffman al lanzamiento de Aleix Frank. Está el luchador. Había intervenido bien Hoffman. Abajo un balón difícil. El balón todavía no estaba en contacto con el suelo. Consecuentemente el balón dentro del área que no está en contacto con el suelo no es de nadie. Es que uno explica claramente el reglamento. Y Luisón García lanzándose al suelo valiente lo ha golpeado. Perfecto. Juega del equipo germano. 4-2 vence España a 15-47 del final de la primera parte. Va la tensión en el lanzamiento. Vincelman presionado por Aleix Frank. Está haciendo un mundial completo el exterior del equipo español. Y muy especialmente en defensa ha mejorado mucho. El marcasque a plecho contra Polonia estuvo tremendamente sobrio. Y hoy con Wilseman tiene también una tarea. Ahí está Hau. Paró Lorenzo. El lanzamiento de Stefan Hau. Este balón ha sido maravilloso. Qué pierna izquierda. Abertura. Ha sido plena de flexibilidad y de elasticidad. Y reflejos. Ricardo sobre Melo. Blocaje en defensa de Matias Khan. Al lanzamiento de Juan Francisco Muñoz Melo. Balón para España. Estamos en línea. 15 minutos. Y solamente dos goles en contra. Quiere decir que estamos en la medida que hemos definido como importantísima. Muy bien. Frank. Gol de Frank en el uno contra uno. Perfecto. La medida importantísima de no llegar al descanso nunca con más de ocho goles. Descanso para Frank. Y preparado Reino para entrar en la actividad defensiva. Estupendo. Todo el equipo evoluciona muy coordinadamente. Plenos de moral. Sin lesiones. Bien dirigidos. Ahí está ese robo de balón. A punto. Igualmente de conseguir gol. Y la línea de conducta general. La podemos definir como el equilibrio. Perfecto en la marcha del campeonato. Juega el equipo Germano. Sobre Bal. En acción el número 7 Sneijder. Bal. Balón a Metz. Que paró Lorenzo. Lo que por el extremo no hay quien le meta un gol. Por ningún lado. A Metz. Qué barbaridad. Juega el equipo español. Ricardo Marín. Ahí están seis metros. Golazo de Ricardo Marín desde seis metros. Y España que se marcha del tanteador. España 6. República Democrática de Manas 2. En los primeros 17 minutos de partido. Y habíamos tardado en llevar el balón en el contraataque. Los minutos iniciales siempre hay una toma de contacto. No se está muy suelto. Pero el equipo nacional debe de subir muchísimo el ritmo desde el punto de vista de la zona de tránsito. Cuanto más rápido vamos en tránsito siempre ha pensado en la defensa más lo que será el equipo contrario. Bal sobre Schneider. Y ha pisado Schneider. Balón para Lorenzo. Melo en contraataque. Rapidez en el equipo español. Ricardo Marín. Melo cambia ahí a Mateo Garralda. De nuevo Melo. Ya está fijada la defensa. Germán Oriental. El cambio de Reino sobre Luisón. Y hasta el pívot español en la zona de golpe franco. Luchando con Bal. En seis metros. Melo. Balón para Ricardo Marín. Mateo Garralda. Ricardo Marín. Mateo sobre Luisón. El cruce de Melo. Bota el balón. Y a punto estuvo de enviar este esférico a la portería de Holman. Pero rechazó Schneider. Recupera Bal. Ahí juega. Masiazán. Y fuera. Balón de todas formas para el equipo Germán Oriental. Golpe franco por la acción defensiva sobre el propio Masiazán. Las frisas y los nervios para los alemanes. Están únicamente con dos puntos. Están jugando muchísimo los alemanes también. Sí. Están muy apretados. Ahora varían. Están cambiando totalmente la configuración de la primera línea. Aguas ya lo han sentado. Parece que se corrobora nuestro olfato. Gol. Schneider jugando en la primera línea con Geren Gasser. El entrenador alemán se ha dado cuenta que el ritmo que estaban dando sus veteranos no era el adecuado. Y ha dado entrada a toda la nueva promoción. Geren Gasser, Furi de la defensa, Matias Hande avanzado. Y esa sorpresa en principio de jugar Schneider, habitualmente extrema izquierda, en el centro del ataque. Juega España, Ricardo Marín. 6-3 para el equipo español y exclusión de Matias Hande. Exclusión del jugador alemán. Y por lo tanto, balón para España en superioridad numérica. Se sienta Barbeito, sale a cancha Aleix Frank. Javier García Cuestra está moviendo el banquillo. Continuamente tiene a los 10 jugadores permanentemente en juego. Con tareas muy concretas, por ejemplo, por parte de ahí está. Bien, Ricardo Marín, qué golazo desde 9 metros de Ricardo. Perfecto, 7-3. Un gol importantísimo el de Ricardo Marín. Ahí se puede ver. Se aprovecha del bloqueo frontal aquí del jugador que le va a marcar para impedir su salida. Coge la distancia y la dificultad en la precisión porque la potencia de lanzamiento la tiene y la coordinación de pasos la se había realizado. Los cambios ya lo hemos le anunciado. Luisón descansando en la actividad defensiva. Rey Bimelo muy sacrificado en esa línea. Y Garralda teniendo un suspiro que permite a Cabanas defender en el penúltimo de la defensa mientras Serrano, lateral en ataque, ocupa el puesto de exterior. Pide tiempo la pareja arbitral. Ahí tiene a Mezke con el número 15 que ya pone el balón en movimiento. Juega Borsar, Hauck, Wintzelman. De nuevo Stefan Hauck, Borsar, Frank Misa del Balcon, Mezke. Rüdiger Borsar, Hauck presionado por Melo al apoyo toda la defensa del que pierde su oponente. Y el gol de Frank Misa del Bal, 3 de 4 para el lateral, Germano. Y por esa zona todos ellos en este caso en situación 5 contra 6 ha tenido éxito en el 1 contra 1 por el lado del nano Serrano. Ahí hay que estar más duro porque al estar en situación 6 contra 5 las respuestas individuales suelen buscar las zonas exteriores que son donde se puede dar el 1 contra 1 a favor del atacante. Juega Serrano, balón ahí para Alistrán, pastelina perfecta de Frank. Lo ha devuelto, lo ha devuelto Serrano, lo ha devuelto Serrano. Se ha sentido responsabilizado del gol anterior y ha jugado la superioridad numérica con ese maravilloso pase al extremo izquierdo que Frank ha resuelto con esa seguridad. El equipo nacional ayer jugó los mejores minutos en ataque de todo el campeonato. El resultado le afianza en la moral y lógicamente tiene que ir en progresión en el juego de ataque la debilidad más clara del comienzo del campeonato. Juega Metzke, balón para Bal, Borsar, Stefan Jao, Holger Wintelman. De nuevo Bal, Metzke, balón sobre Mathias Hahn y gol del pivot de la República Democrática Alemana, Mathias Hahn. 8 España, 5 Alemania. Había habido un excelente pase en la sección de Frank Wall. Falta indica el señor Kielgwitz, balón para el equipo español, Ricardo Marín sobre Eugenio Serrano en la posición de lateral, cabana, Serrano, de nuevo Melo, Ricardo, llega a 6 metros, intentó pasar al extremo a Aleix Frank, obstaculizado por Hauck, balón a los 9 metros, golpe franco para el equipo español. García cuesta de nuevo, realiza un cambio, se sienta Javier Cabana, sale a cancha Mateo Garralda, pasando al extremo Eugenio Serrano. Ahí juega la primera línea española, con Melo, Ricardo Marín, muy forzado el lanzamiento de Ricardo ante la presión de Mathias Hahn. Y balón para Alemania. Ahí está Hahn de nuevo, Metzke, gol de Metzke, reduce diferencias la República Democrática, 8-6. Todavía para España, 7 minutos, 37 segundos del final de la primera parte. La pérdida de los balones de ataque, el lanzamiento de Ricardo había sido forzado, ha dado lugar a ese contraataque, bien finalizado. Siempre manteniendo el ritmo fundamentalmente los jóvenes de Alemania. Borchard no defiende, Wall está asfixiado en este momento ya y todavía está en defensa. El momento es clave, ahí está Garralda superando a Wall, si no hubiera habido esos pasos, se nota que ese jugador no va a aguantar. El problema importante es que el juego de ataque sea un poquito más sostenido, más largo. Juega Melo, Ricardo, Mateo, Serrano, la circulación, la veniste desde la derecha, las imágenes de Frank, número 14 español. Ahí está Mateo, paró Hoffman, de nuevo Mateo y de nuevo Hoffman, 7 metros, 7 metros para España. Hoffman, uno de los clásicos en la portería al balonmano de Alemania del Este. Triunfó con Smith, siendo titular ya desde los Juegos Olímpicos de Moscú. Smith se retiró y ahí tenemos a Hoffman que está haciendo realmente un gran campeonato. Serrano le tuvo a tomar la medida en sus días ya en Suiza y espero que continúe. Serrano, excelente. 2 de 2 para el nano Serrano, ahí lo tienen al jugador español que lleva un tanto por ciento de efectividad desde la distancia, 7 metros, enorme. Tan solo ha errado un lanzamiento a lo largo de todos los partidos disputados hasta el momento. España 9, 6, República Democrática Alemana. A 6 minutos del final de la primera parte. Schneider en el centro, Kerengasser en la derecha jugando con 3 diestros en la primera línea. Borcher para circulaciones, cambiándose con Kerengasser y evidentemente tienen que ir a arriesgar. Paró Lorenzo, lanzamiento de Borcher. No le meto un gol hoy, Borcher. Contraataque del equipo español, paró el lanzamiento de Melo Hoffman. Contraataque ahora de la República Democrática Alemana. Ahí está Fanball, lo perdió en principio. Y ahí no sabemos lo que ha pitado el colegio. Una pena, una pena porque la intervención de Lorenzo ante Borcher era de un altísimo nivel y el contraataque podía haber sido igualmente gol. Juega Alemania. Balón para Kerengasser sobre Rudiger Borcher. Kerengasser sobre Schneider. A típica primera línea del equipo Germán Oriental. Ahí está Schneider, ahí está Matthias Hahn. Falta de Ricardo Marín. Golpe franco para la República Democrática Alemana. A 4'59 del final. Ahí tienen la brecha que se ha debido producir. Enric Machip está siendo atendido por Pera Mora. En la ceja izquierda. Es duro, Enric. Lo superará. Importante su ayuda en estos momentos. A 4'41 del final de la primera parte. No ha debido de ser grave porque no hemos visto que se le cosiera. Si no ha sido una brecha, por lo tanto, es de esperar que se pueda jugar. Comentábamos antes que la típica primera línea, de alguna manera, puede crear algún conflicto táxico. Schneider tiene una capacidad de penetración. No es su espacio habitual, pero la solución debe venir grada por el poco rendimiento del Furgo Borcher. Normalmente 7 o 8 goles desde la posición de lateral derecho. Y está en una media que no llega ni a 3 en todo el campeonato. Juega a pal. Presión de la defensa española. ¿Cómo basculan los hombres españoles? Ahora muy bien Serrano. Ayudando. Estupendo. Había habido algún problema por esa zona. Javier Barcía Cuesta ha optado por Garralda en el penúltimo. Inicialmente estuvo Luzón. Después Cabana momentáneamente ha optado por Garralda en esa zona. Realmente estaba siendo la más complicada. Vamos a ver a Schneider. Qué bien amagado Schneider. Es una jugada individual perfecta. Pintó muy bien la salida de Melo. 9-7 favorable a España con este gol de Schneider. Quizás por lo atípica pueda ser sorpresivo. El cambio de dirección. El cambio de dirección. La pinta rápida. Es un jugador inesperado donde normalmente juega Estefan Hau. De todas formas estamos en buena línea. Son 7 goles a falta de 3 minutos. El equipo nacional no recibiendo más de 16. Está en condiciones de ganar este partido. Juega Melo. Balón a Mateo. A Javier Reino. Y gol de Reino. Muy bien ha jugado España. Sobre todo el pase de Mateo Garralda. Ha sido excelente. El reposo a Ricardo Marín que había dirigido el juego. Ahí está. Qué pase. Qué bonito. Prácticamente sin mirar. Javier Reino se había desdoblado. A la segunda línea. Y el pase de ha llegado ajustado, preciso, tácticamente en un buen momento. El Navarrico de Burlada. Repito desde mi punto de vista una mejora ostensible en un jugador que hasta ahora su máxima cualidad era únicamente el lanzamiento. Más seguro en defensa. Y muy, muy, muy seguro en opciones tácticas de pase a línea de 6 metros. Juega Keren Gasser con Borchard. Schneider, Keren Gasser. De nuevo Schneider. Se desdoblan las hombres de la primera línea. Paró Lorenzo el lanzamiento de Borchard. No le paro, no le paro, no le paro, no le paro. Pero recupera la República Democrática. Hans, gol de Hans. Qué pena. Qué pena porque llevamos dos goles con dos extraordinarias intervenciones de Lorenzo Rico ante Borchard. Que le tiene comida la moral. Y sin embargo los rebotes... Ahí está. Qué lucha más feroz. Qué bonito. Y sin embargo en el rebote el jugador estaba desmarcado cuando había salido Frank en contraataque. Juega la primera línea española. Ahí tienen al autor del último tanto, Matias Khan. Reino sobre Luisón. Ya había perdido la vertical de la portería Luisón García obstaculizado antirreglamentariamente. Golpe franco favorable para el equipo español. Ahí está Mateo. Jugando con Reino y Melo. Reino sobre Melo. Ha estudiado bien el partido, Lango. Juega Reino. Paró Hoffman. El rebote ahora le toca a España la suerte. Se ha quedado bien el partido. La reina de Hoffman. Aleix Frank. Falta de Holger Wintelmann. Tienen este momento a Schneider, Ball y Borchard reposando en el banquillo. Las fuerzas físicas evidentemente empiezan a estar al límite y todos los jóvenes sacrificados en el trabajo defensivo. Melo, perdón, la ralda sobre Luisón. Bueno, un colegiado da la balón a la República Democrática, otro a España al final. Permaneció el balón en poder español a un minuto del final de la primera parte. Largo el ataque. Gol de Reino. Ha sorprendido a Hans. Menos mal. A Hoffman. Menos mal, porque ha sido un lanzamiento un tanto precipitado. Él ha visto que la defensa había bajado un poquito la guardia y está en su cambio de dirección. Pinta a la izquierda, salida a la derecha. No había brazos arriba. Ha hecho bien el lanzar, pero quedaba un minuto. Lo aconsejable era el ataque largo. Tres goles de diferencia, ocho goles en contra. Estamos en el camino. Juega Keren Gasser, Borsar, Schneider, Hauck, Schneider, Keren Gasser, presionado por Melo. Importante no recibir en la última jugada del primer tiempo gol. Y que no haya exclusión. A 20 segundos del final, 11-8 vence España. Hauck, Schneider, atención a este hombre que da movilidad a la primera línea. Haan, gol del Haan. Gol de Haan a 10 segundos del final. Está en out, a tiempo un lanzamiento. El pase había sido portentoso. Ahí está. Pase portentoso, sin duda, el pivot. Puede haber tirado. Tiro de Garralda. Tiro de Garralda. Cuatro segundos Garralda en fly. No ha tenido suerte en la realización de esta jugada del equipo español. Final de la primera parte vence España, 11-8. Estamos, como decía Juan de Dios, Román, en el camino. 11-9. 11-9, perdón. Ahí tienen en sobreimpresión. 11-9 favorable al equipo español. El equipo titular con la primera línea veterana con Baal, con Hauck y con Borsar que recibe. Winselman, Haan y Mezke forman la segunda línea. Mezke sobre Baal, Hauck, de nuevo Haan. Haan en acción sobre Holger Winselman. Rüdiger Borsar, Stepan Hauck, balón para Mezke. Baal presionado por Ricardo Marín. Baal sorprendió a Lorenzo. El lanzamiento de Fran Mijael Baal. Había cambiado Javier García Cuesta las posiciones de los jugadores. Ricardo Marín en la zona de Wall y Lissón en la zona contraria. Ha interpretado que un cambio de posición de los jugadores podía ser suficiente para corregir aquellos pequeños desajustes que dieron lugar a los goles de Wall. Y no ha tenido éxito. Fran Wall ha interpretado una de sus acciones técnicas más habituales, cual es la pinta de espalda, y ha superado a Ricardo Marín. 11-10 entre el equipo español. Pero la República Democrática Alemana ha reducido totalmente, prácticamente, las diferencias. Se mantiene la mínima para España. Está en canta ahora Enric Masip con un vendaje aparatoso. Nada de tiempo al cambio de ataque a defensa. Juega Hauck, balón para Pau. Ahí está Mezke con Val. Hauck presionado por Ricardo Marín. Falta de Ricardo. Ahí tienen ustedes en imagen a Enric Masip. El hombre que ha recibido un fuerte golpe en la primera parte. El bravo Masip. Estará orgulloso de su padre. Antiguo jugador destacado de Granollers. Juega Mezke. Hauck, locaje en defensa de Mateo Garralda. Recupera la visión para el equipo español. Juega Mateo Garralda. Reclamaban doble de bote. Creo que con razón los alemanes orientales, los árbitros suecos, han hecho el líder. No se habían enterado. Nos ha favorecido esa acción. Vamos a ver si cogemos el ritmo de juego. Segundo tiempo que nada o tiempo. El tiro rápido de Ricardo fue la aportación inicial. Javier Cabanas. Balón para Mateo. Intentó fijar la posición para el lanzamiento, pero presionó bien Mezke, que había seguido la circulación de Javier Cabanas. Mateo sobre Ricardo Marín. El doble pívot tras el desdoblamiento de Enric Masip. Eso va bien. Va bien jugado. Ahí está Ricardo. Va bien, va bien. Garralda. Cortó en principio Winselman. Recuperó Fran para el equipo español. Fran de nuevo en acción. Y balón para el equipo alemán. Se mantiene el España 11, República Democrática Alemana 10. Cuando llevamos tres minutos de la segunda parte. Vamos a hacer los ataques largos porque el inicio del partido no ha sido correcto en el juego de ataque. Y en estos momentos es imprescindible la falta de un comportamiento frío. Frío me refiero mentalmente. Juega pal sobre Haag. Borsar. A punto de cortar España. Falta de Melo. Un juego de bloqueos frontales para el desplazamiento largo de Fran Wall hacia su lado derecha. Una combinación bastante moderna. Regastao. Borsar. Val en cruce. Lanzamiento. Blocaje de Luisón en el lanzamiento de Val. Perfecta la acción defensiva del equipo español. Contraataque. Muy bien. Fue maravilla. Este contraataque, ese blocaje de Luisón que da lugar al gol de Fran. El abrazo que se dan los dos y el saludo. El blocaje del defensor. El contraataque y ese bellísimo lanzamiento. Muy difícil. Porque había perdido totalmente. El ángulo largo arriba ha sido brillantísimo. Qué gran partido de Alex Frank. Juega Metzke. El resultado 12-10 para España. Holger Winselmann. Schneider de nuevo ha vuelto a la posición de central en la primera línea del equipo alemán. Borsar. El bloqueo de Metzke para obstaculizar la salida de Luisón en la presión sobre Borsar. Según el gol ha venido a tranquilizar un poquito el tema. El problema son las condiciones de Schneider decididas desde el centro. Porque Borsar parece seguir en su línea de no querer jugársela. Gol de Val. Atención y exclusión de Mateo Garralda. Eso sí que es grave. Gol de Val. Exclusión de Mateo Garralda. 12-11. Todavía en ventaja España. Eso sí que es grave. Del minuto 5 de la mitad. Lando mantiene a Mateo Garralda y a Turiz en la defensa. Está jugando bien con las reservas físicas. Y ese detalle con toda seguridad va a empezar a ser valorado por García Cuesta. Juega España. En ritmo así. Balón para Luisón. Ahí está Ricardo Marín. Golazo tremendo. Maravilloso. Lleva dos de ese estilo. Qué barbaridad. Fíjense en la repetición. Pase inferioridad numérica. Apoyo en bivote. Y con un... Prácticamente con un paso de 10 metros. Justo, justo al ángulo largo. Está Ricardo... Eh... Cogiendo... Esa virtud... Que deben de tener los... Los centrales que tienen tiro. Es decir, el equilibrio en la dirección de juego sin perder la eficacia. Y eso es oro. Eso es oro para el equipo nacional. Corta, pierde la posición del balón. Contraataque clarísimo. Ahí está Javier Cabanas. Gol de Cabanas. Salimos cuatro contra dos. Esto es un índice... Esto es un índice significativo de que la velocidad y la condición está en nuestra parte. Y estando uno menos. Dos cero en la inferioridad. Oro, oro. El contraataque lo estamos viendo repetido. Perfecto. De rapidez. Y bien culminado por Javier. Hemos pasado el momento difícil. Juega Borchard. Balón para Val. Lanzamiento de Val. Blocaje de Melo. Pie de inferioridad más bien jugada la de España. En estos primeros minutos del segundo tiempo. Juega Schneider. Sobre Borchard. Pinzelman. Borchard. Schneider. Val. Mezke. Val. Schneider. Muy bien Val. Ha jugado fenomenal Val. Paró Lorenzo. Lanzamiento de Mezke. No mete un gol. Parón para la República Democrática Alemana. Salió fuera de banda el rechace de Lorenzo Rico. El equipo Cabanas está a punto de interceptar. Es preferible siempre que se lance desde la zona extrema. A que se lance desde el centro cuando se está en inferioridad. Lo han resuelto bien. Y ahí está la aportación del portero. Situación de inferioridad. Recibe el lanzamiento desde la zona extrema. Y ahí está mandando su personalidad. Juega Schneider. Falta de Juan Francisco Muñoz Melo. Balón a los nueve metros como ya han visto para la República Democrática Alemana. Cortar sobre Vinzelman. Acción individual de Vinzelman. Uno contra uno sobre Fran. Acertado Vinzelman. 14-12. Estamos en el minuto ocho de la segunda parte. Marca de la casa aproximación frontal para realizar una pinta combinada de frente y de espalda. Protección de los once según marca los cánones técnicos. Y lanzamiento posterior en salto al palo largo. Brillante. Ya está hoy el capitán del equipo de la República Democrática Alemana. Un mal acertado. Error en el pase. Contraataque de Vinzelman. Atención a esta acción de Ricardo Marín. Menos mal que no ha habido. Menos mal. Exactamente. Eso íbamos a avisar. Vinzelman ha conseguido batir a Lorenzo Rico. Y poner el marcador en 14-13. El barbeto descansó a Fran. Masif en la línea de jugar en ataque y melón defensa. Ricardo Marín creo que está un poquito, un poquitín cansado. Hay que tener cuidado con este chico cuando está cansado. Ya lo hemos comentado en una otra ocasión. A veces el ataque queda demasiado corto. Pero ahí está la primera línea de Cataluña Granolleri jugando con convencimiento. Falta de Furi. Sobre el jugador español. Golpe franco para España. Que todavía manda en el campeador. 14-13. Barbeto que ha sustituido a Fran. Ahí está el rimasif. Falta. Falta en ataque del equipo español. Contraataque rapidísimo de Macias. Y gol de Han que empata el partido. Atención porque el partido ha quedado totalmente igualado. Empata el partido Han en el minuto 9 y medio de la segunda parte. Empate a 14. Después de ir mandando en el marcador a Orlando en todo el encuentro. Dos pérdidas de balón significativas. Debemos de tener poca prisa. Creo que Ricardo Marín está cansado. Debemos de tener poca prisa en este próximo ataque para evitar que se pongan por encima el equipo alemán. Lo cual ya complicaría las cosas. Juega en España con Ricardo Marín. Melo. De nuevo Ricardo. Encontró Garralda la posición del balón. Melo. Perdió España la posición del esférico. No hubo coordinación entre Melo y Fernando Barbeto. Juega el equipo Germán Oriental. Ahí está Haub. Balón para Furek. Este sobremezque. Se va a sentar Haub. Sale a cancha Schneider. Y lo hará Furek. Y saldrá también Borsar. Está manejando los hilos de la condición física. El seleccionador Lango. El antiguo pivote del equipo nacional en la RDA. Juega Schneider. Borsar. Balón para Winshelman. Y falta de la defensa española. Balón para el equipo Germano. Empate a 14 a 19-12 del final del partido. Juega Ha, Ha, Schneider sobre Borsar, Schneider. Fan. Bal. Esa es la acción. La he hecho dos veces. Este movimiento de Fran Wall de frente, frenada y giro es un movimiento muy conocido. Ahí se puede ver. Ha habido también la mala suerte de que se había resbalado el oponente español. El cambio de Lorenzo Rico por Ford. Ahí tiene Naval. Para buscar ahí una revolución. Y muy especialmente el cambio de Reino por Ricardo Marín que se cantaba. Junto a ello ha habido un cambio antirreglamentario en una de las entradas y salidas de los jugadores de Alemania Oriental. Lo cual con toda seguridad va a suponer una exclusión dos minutos de algún jugador. Porque lo que se indica en la mesa es claramente eso. El responsable de la mesa indica que uno de los jugadores de Alemania Oriental ha hecho un cambio antirreglamentario. Y el reglamento ahí es clarísimo. Dos minutos de exclusión a un jugador. Balón que va a poner en juego al equipo español. Después de este 15-14 favorable al equipo alemán. A 18-44 del final del partido. Ventajas hermano Oriental de 15-14. Fue la salida Reino. Frescor en el turdo Serrano. Frescor en Reino. Frescor en Barbeito. Y de alguna manera la condición no va a ser en este momento problema para el equipo nacional. Ahora mismo estamos ante una situación más de equilibrio psicológico. Porque es la primera vez en estos partidos claves donde llegamos a la fase final sin tener ventaja. Vamos a ver cómo lo resolvamos. Ahí está Melo. Bueno, Melo. Balón para Javier Reino. Tenía que haber buscado al extremo contraataque de Holber Wintzelman. 6 metros, gol de Wintzelman. De marcha la República Democrática en el tanteador. Ahí tienen la alegría de los múltiples seguidores de la República Democrática que están presenciando en la sala de deportes de Bratislava en este encuentro. La repetición de la jugada de Wintzelman. Batiendo a Jaume Borg. Y poniendo el tanteador favorable al equipo Germano por 16-14. Javier Paró Hoffman. El lanzamiento de Javier Cabana. Las cosas se lo están torciendo al equipo español. Después de una buena primera parte. Y mandando durante todo el encuentro en el tanteador. Ahí está Melo. Paró Hoffman. De nuevo el lanzamiento de Juan Francisco Muñoz Melo. Vamos a ver si el equipo español consigue enderezar el rumbo. Conseguir el sitio en la cancha. Ahí está. Bien. La inferioridad numérica la han resuelto bien en defensa. Con las dos aportaciones excelentes de Hoffman. Inmediatamente Javier García Puesta ha cambiado el sistema defensivo. Con el ritmo así de avanzado. Esperemos hasta que se resuelva la situación de igualdad. Si realmente ha sido un cambio momentáneo en la superioridad. O si se va a mantener o no. Ha conseguido en el trabajo defensivo recuperar la pelota. Y el asunto ahora mismo vuelve a estar en situación de igualdad. Juega Javier Cabana. Balón para Melo. Y paró Hoffman de nuevo. El lanzamiento de Juan Francisco Muñoz Melo. Ahí, ahí, ahí. Los porteros. Los tenemos hoy al revés. Juega Vincelman. Ahí está Metzke. Gol de Metzke. Gol de Metzke. Los tenemos hoy al revés. Y el partido se le está marchando al equipo español. Se le está marchando al equipo español un partido que lo tenía a su favor. 17, República Democrática, 14, España. A 16 minutos del final del encuentro. Se sienta Reynos. Sale a cancha Ricardo Marina. Y tienen los resultados. 17-14 para el equipo alemán. Juega Serrano. Ricardo Melo. Tienen que mantener la cabeza fría a los jugadores españoles. Serrano. Saber jugar en contra del marcador. Fundamental. Aunque este marcador, este tanteo también da alas al equipo alemán. Y esta posible debilidad física, pues parece que lo van a olvidar. Bueno, claro, claro. Esto está clarísimo. En deporte, en la alta competición. Cuando todo va en buena línea, en línea positiva se olvida. Se supera. Se saca fuerza de donde sea. Fuera Cabanas. Falta de Haub sobre Aleix Frank. Golpe franco favorable al equipo español. Las alternativas de Cabanas y Serrano en la zona de derecha, jugando alternativamente en el lateral o en el extremo, son soluciones que varían por las diferencias técnicas de cada uno de ellos. Más la aportación de Garralda ha dado resultado. En estos momentos es la búsqueda de variables las que tiene el seleccionador en su compromiso para encontrar soluciones en un momento difícil. Fuega Cabanas, balón ahí hacia Frank. Y gol de Frank. Hacía falta hace tanto. Hacía mucha falta hace tanto porque desde el 14-11 no habíamos conseguido ni un solo gol. 6-0 de parcial. Era muy duro para el equipo español ese 6-0 que le había encajado el equipo alemán. Y ahora es clave. El cambio defensivo se mantiene. La situación de igualdad. Creo que era una medida acertadísima. Y lo que es muy importante ahora es que le llegue el balón a Ford, que en el cual actúe con éxito para calentar. Porque de no ser así prácticamente sería intervenir en varios goles sin haber... Esto es clave. Y ahí está un gol menos. Fuega Matisse. Fuega Matisse. Perfecto. Y dos minutos de extinción a Wall por una acción incorrecta. La parada de Ford había que esperar la Comoro en paño. El contraataque valientísimo de Ricardo Marín en el pase y de Machip y Frank en el apoyo. La situación de Machip avanzada ahí con su venda tremendamente sufriendo en esa situación adelantada. Ahí se le puede ver. Le ofrece espacios para que saliendo contra tanque tenga ventaja. Y este partido, ni mucho menos, está perdido. Hemos superado el momento más difícil. Fuega Alemania ahora en inferioridad numérica. Vamos a ver si España con esta superioridad aprovecha la ocasión para empatar de nuevo el partido. ¡Gol! Gol de Haan en inferioridad. Gol de Haan que ha pillado despremendido al guardameta español y a la defensa española. Balón tiene que ser repetido. Con una cinta. Ahí en esa zona se tenía que haber evitado porque estando en superioridad numérica no se puede dejar zonas donde se están unos contra uno en la defensa. Ricardo con cabanas. Ahí la superioridad por el extremo. Gol de Frank. Está pletórico. Aleix Frank y 17 España, 18 República Democrática Alemana. La superioridad numérica en ataque ha sido brillantemente jugada. El error defensivo de Winzelman había sido demasiado claro. Masif dio el pase al espacio vacío y Aleix Frank mantuvo su tremenda regularidad en el lanzamiento. Fuega Borchard. Estamos a 12.47 del final. Metzke, Haan, balón importante. El que se está jugando por parte de Alemania en ataque. Metzke, Haan, Hans, Finzelman. De nuevo Borchard. Estamos a 12 minutos del final del partido entre la República Democrática y el equipo español. Este tanto que han visto corresponde a Stefan Haug y significa el 17-19 para el equipo Germán Oriental. Este hombre, el artípico de este último tanto, Stefan Haug, en un partido en el que España mandaba a lo largo del mismo. Desde el primer tiempo hasta comenzado en el minuto 6 de la segunda parte, cuando empató Alemania. Se puso por delante el tanteador y llegó a tener una distancia de 3 en el marcador favorable a los alemanes. Pero España reaccionó, niveló el partido hasta la mínima diferencia. Pero este gol de Haan ha puesto las cosas en 19-17 en un partido difícil para España ante los actuales medallas de bronce del campeonato del mundo de Suiza. El campeonato del mundo absoluto. Un encuentro importantísimo para poder optar a la medalla de bronce, meterse en la lucha por el tercer y cuarto puesto. 19-17 a 11-42 del final del encuentro. La recuperación de la exclusión de Gual hace que la situación vuelva a los cauces normales en la igualdad numérica. Cabanas por el exterior, bolazo de Cabanas, 19-18. Había jugado muy bien, terreno sin balón, en su desplazamiento. Y Javier Reino vio el pase hacia aquella zona. Ahí se puede ver Serrano sin balón. Y Reino, movimiento perfecto a Cabanas que había ocupado la posición de extremo. El juego sin balón que de alguna manera comentábamos era imprescindible. Y que Serrano ha interpretado tácticamente en el momento justo y de manera correctísima. Está en cancha Lorenzo Rico por parte del equipo español. Ha sustituido a Yama Ford en la portería hispana. Juega Winselman, 19-18 para la República Democrática. Ahí Han con Matip. Falta que indican los colegiados suegros. Estamos a 10 minutos, 50 segundos. 10 minutos que serán dramáticos para los dos conjuntos. Los dos en busca de la victoria de los dos puntos. Importantes los dos puntos como comentábamos con anterioridad. Ahí está Mezke. Balón para Pau. Juega Schneider. Bortar sobre Winselman. Presionados por el segundo de la defensa española. Falta indica el señor Johansen. Balón para la República Democrática. La defensa hace un cambio acertadísimo estratégicamente porque Schneider ahora está ya sin ideas. El riesgo ahora viene a ser la línea de 6 metros y las posibles cintas y exclusiones temporales. Cuidado con Balón. Gol de Balón. Complica más el partido este tanto de Frank Mijael Balón. Ahí está. Unasiones en uno contra uno. Demasiados espacios vacíos. Javier Cabana no se desplazó con piernas. Se abrió de piernas. No sé si por un resbalón desgraciado. Mateo Barralda cambia a Javier Cabana. Y ahí estamos con unas posibilidades de combinaciones concretas. Pero el hecho de jugar es Mateo Barralda. Ahí estaba un movimiento cerrado para lanzamiento por esa zona a partir de la situación central. Se están buscando todas las soluciones entrenadas. Y realmente el equipo desde el punto de vista está jugando bien. Juega Matip. Balón para Reino. Serrano pierde la posición del balón. Con el equipo español y poder del esférico para Alemania. 20-18 vence la República Democrática. 9-16 del final del encuentro. Hay que jugar. Hay que jugar sin prisas de querer igualar pronto. Es muy importante porque cada gol puede valer un puesto en la lucha final. Juega Hauss. Balón para Nezke. Este sobre Han. Forza. Así era la única manera. El rechazo de la defensa propició el tanto de Argo de Iber Bortar. Qué mala suerte ahí para Lorenzo. Primer partido de Bortar a lo largo del partido. Se había parado todo y ha sido necesario ese blocaje que ha desviado la trayectoria de Lorenzo. Además estaba Lorenzo ya ahí donde iba la pelota. Ha tenido mala suerte hoy el portero español. Ahí está la parada de Hoffman. Parada de Hoffman. Parada de Hoffman avanzamiento de Luisón García y el partido se le está marchando a España. Ahora sí que están las cosas difíciles. Se le está marchando un partido importantísimo a España en este campeonato del mundo. Hoffman está tumbando el suelo. Ahí está la repetición. Sí, el pase había sido perfecto en una acción de bloqueo dinámico. Había lanzado muy fuerte picado, con lo cual el balón ha salido hacia arriba más que la parada de Hoffman. Se había utilizado únicamente la estrategia, la táctica de salida para cerrar espacio, lo que es lo que ha forzado el error. Y en el lanzamiento potente de Luisón ha habido el choque. Así están las cosas. A 8.26 del final. 21. República Democrática Alemana. 18. España. España que recordemos es segunda de la clasificación con 6 puntos. República Democrática tiene 2 puntos en la clasificación siendo cuarta. En el grupo 2 que se está disputando en Bratislava. De la fase final del campeonato del mundo absoluto. Hay muchos intereses en juego. La lucha no solo por las medallas, sino por la plaza olímpica de Barcelona. No hay que olvidar que la RDA tiene solamente 2 puntos en esta fase final. Otra vez el mismo movimiento. ¡Vale, gole, vale! Otra vez el mismo movimiento. Ahora es que... Otra vez el mismo movimiento técnico. Aproximación hacia su lado izquierdo. Ahí está. Y giro después de botes. Un movimiento técnico. Riquísimo. Que además se ha apoyado en el poderoso brazo de este jugador. Que evidentemente lo han mantenido muy bien. Reservándolo en tareas defensivas muchos minutos. La verdad es que han dirigido muy bien el partido los alemanes orientales. Muy bien. Han reservado a los dos lanzadores. Es mi punto de vista. 7 minutos 37. Al final 4 goles. Sin poder precisar que estamos ante un partido perdido. Lo verdaderamente importante es... Aunque no se consiga puntuar, reportar diferencias o que en cualquier caso no aumenten. Esto es lo importante porque podríamos jugarnos hasta dos plazas si se pierde de más goles. Mateo Garralda. Exclusión de Jao. Exclusión de Stefan Jao. Muy bien, muy bien. Vamos a frente a España. Ahora aprovecha la superioridad numérica. Muy bien. Ha sido un error infantil. Parece mentira un hombre de la experiencia de este jugador. 29 años. Y casi 200 partidos internacionales. Ha sacado la mano de manera clara. Y aunque no lo hubiera dado a propósito, es una acción antirreglamentaria. El uso de los brazos de manera por delante del tronco. Juega Matilde sobre Ricardo Marín. Este es Mateo. Balón para Frank. No ha podido penetrar Frank. Presionado por Holger Winselmann. Tranquilos, tranquilos. Golpe franco favorable a España. Juega largo, juega largo. Mateo, a 6'58 del final. Matilde, Ricardo, al poste. No tiene fortuna. Además, el rebote lo recupera. Que desgracia. Va a realizar el contraataca. Se le ha escapado el balón 7 metros. Que desgracia. Lo peor le ha podido pasar a España le ha pasado ahora. Increíble. Una acción correcta de superioridad numérica. Al poste, rebote a Winselmann. El contraataque Matilde. Yo creo que ha actuado. Hay un ligero empujón, creo yo. Creo que se podría haber evitado la exclusión. Penanti en contra y exclusión en dos minutos. Realmente, realmente una acción final desgraciada. Atención porque para Val la oportunidad de aumentar las diferencias en el planteador. Y eso es gravísimo. Por la diferencia de goles. Gol de Val. 18, España 23. La República Democrática Alemana ha matacado en la segunda parte Val. No, es que el problema además es que de nueve goles a 23 son 14 y quedan sin minutos. Eso es ya perder totalmente el equilibrio defensivo que habíamos interpretado como imprescindible en nunca superar los nueve goles. Y ahí se ha perdido el equilibrio hoy. Fuera Mateo. Partido que está ya prácticamente sentenciado después de estas últimas acciones de Mateo que ha sido blocado por el jugador Fure. Ahí tiene a Peter Hoffman. La República Democrática. Una vez más va a frenar al equipo español en esta escalada que estaba realizada desde el primer día. Desde el primer día. En este campeonato del mundo. Juega Portar. En estos momentos el equipo, ahí está Melo animando. El equipo no debe perder la consistencia. Siempre ha sido un caballo de batalla. El no perder el sentido de lucha. Incluso en situación complicada. Ahí está Lorenzo, ese rebote. Ahí, ahí, ahí. El rebote también. Cuando todo sale mal. Efectivamente, los rebotes no nos favorecen en absoluto. Y después de la parada, Lorenzo van machacó. Es que aquí, aquí, ganando el próximo partido, los alemanes y nosotros perdemos con la URSS pueden incluso clasificar delante. Depende de los goles. Y entonces un mundial que llevábamos muy brillante nos puede llevar a una situación mucho más peor, peor resultado que en... Fíjate cómo... Uy, uy, uy. Para Lorenzo. El lanzamiento de Kerengasser. Se ha dicho Kerengasser. No se puede lanzar tan rápido. Y juega España. No tiene que perder la brújula que casi pierde el equipo español porque la diferencia de goles puede ser decisiva. 24, 18 a 4 minutos, 32 segundos. Seis goles de diferencia, seis goles en contra, en desventaja para el equipo español en la clasificación. Llevaba un estupendo más nueve. Se quedará de momento, de momento, de momento, le tiene que reducir el 6. Juega Javier Cabanas. Hoy parece que la brillanteza en portería le toca al rival. Hoy el equipo español no podemos decir, salvo al principio del encuentro, cuando Lorenzo estuvo acertado, luego la portería ya ha venido un poco abajo. La consistencia, la relación siempre portero-defensa, efectivamente. Esta es una relación hace eterno en balomano. Ahí Hoffman está más sólido hoy porque también su defensa se está encontrando mejor. Es toda la suma de los pequeños detalles. Y la verdad es que... Schneider, Lorenzo, el rebote para Alemania. Y menos mal, porque si no eran dos goles más. Juega el equipo Germán Oriental. La lucha por la presión del balón. La defensa está ahora muy individualizada, creo que es un error porque puede haber alguna cinta más. Esto puede ser peligroso. Paró Lorenzo, mes que... Balón para el equipo español. A ver, ahora sí hay suerte. Vamos, Ricardo. Ricardo paró Hoffman. Lo está parando todo Hoffman en este partido. Ricardo Marín lanzó prácticamente a los pies de Hoffman. Ahí está Frank. Falta de Winselman. Estamos a tres minutos del final del partido. 24, la República Democrática, 18, España. Massive. Hay que recortar un golito, un golito. Yo me conformaba, llevamos seis goles abajo, me conformaba un perdedor de cinco. Según la suma de goles. Juega Aleix Frank. En acción individual, intentó el uno contra uno con rapidez. Corta a los árbitros la jugada, ya que se tenía que poner el balonamiento en el punto exacto. Serrano. Sobre Javier Cabanas. Luisón. Serrano. Ahora que había conseguido batir a Hoffman, Serrano le dan la ley de la ventana y además exclusión de Furio. Vamos a ver, vamos a ver esta superioridad. Tenemos suerte, podemos conseguir un 2-0 de parcial. Hay que jugar un poquito largo y sin prisas ahora. Ataque largo, sin prisas. Serrano sobre Ricardo Marín. De nuevo Ricardo Serrano. Ahí está. Massive. Gol de Enric Massive. Bien, bien. El 19-24 que sube al tanteador tras este gol de Enric. Y se reduce esta diferencia en desventaja en el tanteador que inscribimos en el tema. Puede ser vital para la clasificación. Importante. Reiteramos, aquí el hecho de un gol arriba puede darnos lugar a incluso en su momento la tercera o cuarta plaza. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cómo ha entrado hasta 6 metros! Eso es imposible. Así no puede ser. Seis tantos de diferencia favorable al equipo Germano. A un minuto 34. Deben los españoles intentar reducir esta desventaja. Vamos a ver esta jugada. Ricardo Marín. Eugenio Serrano. Ricardo. Massive. Ricardo. Fuera directamente a bloquear. Rosado. Val. El lanzamiento de Ricardo Marín. Juega Serrano. Minuto. Ya tenemos que tener el balón hacia el final. Rick. Ricardo. Serrano. Marín. Massive. Marín. Paró Hoffman. El lanzamiento. Paró Hoffman el lanzamiento de Marín. Balón para el equipo alemán. Ya que los colegiados indicaban que Javier Cabana está pisando la línea continua de los 6 metros. Había sus dudas. Tenía sus dudas. En la situación de Cabana. Los colegiados indicaban esta infracción. Este balón. 25-19. Hay que luchar este balón. Atención a Han. Hay que luchar este balón. Hay que luchar este balón. Paró Lorenzo. Oh. Y ha quedado invalidada esta acción del equipo Germano. Pero se indica falta favorable a la República Democrática. 36 segundos del final. Tuvo una ocasión de oro Matías Han. Pero estuvo de nuevo Lorenzo acertado. Menos mal que Lorenzo ha cogido la inspiración en los últimos momentos. Y ha hecho posible que la diferencia se quede ahí. Sí, sí. De momento. Ahí está Borsar. Que no aumente. Que no aumente. Está presionando España. 27 segundos. 25-19. Gran correctivo. El que ha propiciado la República Democrática Alemana con este resultado al equipo español. Fuera. Al poste. Al poste. El contraintaje del equipo español. 9 segundos. Vamos a ver si aprovecha Frank. Gol de Frank. Menos mal. Al final 5 goles. Ha conseguido batir. Y final del partido al que se llega con la victoria del equipo alemán. Por 25-20. 5 goles de desventaja para España. Que va a concluir esta... Y final del partido al fin. Gracias por ver el video.